Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Pues si amigos, efectivamente He alcanzado los 5500 de Air Racing Que para algunos será una cifra increíble Para otros será insignificante Pero la realidad es que para mi Es un número bastante bueno Porque realmente yo ya llevo 10 años en Air Racing Prácticamente 10 años Y es mi pico, nunca había llegado a tanto Había estado en 5300 hace unos años Antes de streamear Y ahora estoy en 5500 Que además personalmente tiene un valor añadido Porque ahora con el tema de los stream diarios Corro muchas carreras de diferentes categorías Voy saltando de una a otra muy rápido Y entiendo que eso le añade un plus de dificultad Y la realidad es que he tenido una muy buena racha Me he encontrado una racha muy positiva de resultados Y he alcanzado los 5500 de Air Racing Mucha gente me ha preguntado ¿Has cambiado algo de hardware? ¿Has cambiado algo en tu conducción? ¿Por qué has llegado a 5500 de Air Racing? Sí, anteriormente haciendo esto mismo que hacías Que es ir saltando de una serie a otra Rondabas los 4000 Luego subías 4500, bajabas Bueno, un poco esa montaña rusa Que es el Air Racing Cuando haces 5 o 6 horas de carreras todos los días Vale, mucha gente Y esto lo quiero compartir con vosotros Ya hablaré un poco más largo y tendido de ello Lo ha achacado a la base He cambiado hace un tiempo de base Sabéis que yo tenía una SimuCube 1 Logitech me envió su Direct Drive para probarlo Y aunque tenía menos fuerza que mi SimuCube 1 Sí tuve sensaciones muy positivas Y pensé Joder, igual es que Con mi SimuCube 1 Aunque tiene mucha fuerza a nivel de software Ya me estoy quedando atrás Y estoy perdiendo algo Total, que me calenté Y me compré una SimuCube 2 Pro Una persona la vendía de segunda mano Con muy poco uso Me pareció una oportunidad interesante de comprarla Y me compré una base SimuCube 2 Pro Las sensaciones maravillosas Por cierto, ya os haré un vídeo sobre ello Pero las sensaciones maravillosas Y mucha gente me ha dicho Bueno, claro, es que es la base Es que has cambiado de base Y por eso has llegado a los 5.500 No habías llegado hasta ahora Joder, llevas un mes con la base nueva Blanco y en botella Pues no lo creo, señores No lo creo No lo creo Creo que la base me puede estar haciendo disfrutar más De cada carrera Seguro que sí Seguro que sí Ya os lo garantizo, de hecho Pero no creo que la base sea el santo grial Ni que haya subido ese rating por la base Creo que han influido una serie de factores Creo que han influido una serie de factores Lo primero Se han dado un par de semanas Unas combinaciones que a mí me eran favorables Que han ido tocando en circuitos Que se me dan bien No han tocado circuitos que los que sufro más Porque todos tenemos circuitos en los que vamos mejor Y circuitos en los que vamos peor Eso por un lado Por otro lado He alcanzado una racha positiva Y es que muchas veces Aunque tú no quieras Los rivales te llevan puestos O sin más tienes mala suerte Y te encuentras un accidente Una situación que no puedes evitar Y eso te hace que caigas Y bajes de air rating Yo creo que tenía una racha en la que Las carreras buenas han sido muy buenas Y me han dado mucho air rating Y las carreras malas Pues no me han penalizado mucho O he ganado muy poquito O he perdido muy poquito Y no he tenido esos palos de menos 100 O menos 120 Y por otro lado Yo creo que cuando te vas acercando Un poquito más a esos números Y empiezas a tener esa sensación De que lo puedes alcanzar De que realmente lo tienes ahí Lo estás tocando con la mano Por un lado empiezas a pensar Joder A ver si al final de verdad Voy a ir más rápido de lo que yo pensaba Y por otro lado Empiezas a elegir mejor Y eso creo que sí que es Lo que ha marcado la diferencia El elegir mejor El no adelantar Cuando no lo tengo 100% claro El conducir mirando un poquito más El retrovisor El ser más conservador El leer mejor la carrera No es que De repente haya aprendido A leer las carreras No es eso Simplemente Creo que he prestado más atención Y he puesto más el foco En la lectura de cada carrera Que he hecho Y eso Eso unido A una buena racha Creo que también hay un A un factor que me ha podido ayudar En los últimos Puntos de derritin Y que lo estoy sintiendo Ahora que Bueno pues justo en el momento De grabación de este vídeo Llega a 5.500 la semana pasada Ahora estoy en 5.300 y pico Pero es verdad que voy haciendo Ahí un poco el sub y baja Pero no estoy cayendo en picado Tengo la sensación Que 5.000 es un número Muy psicológico Para tus oponentes Y que cuando te ven Con 5.000 de derritin Piensan que eres más rápido De lo que seguramente Seas Es decir Yo no soy más rápido Que cuando tenía 4.000 de derritin ¿Estoy leyendo lo mejor las carreras? Pues seguramente sí Pero no soy más rápido Pero creo que en tus rivales Ese número Influye A la hora de tenerte en cuenta En pistas como Cuidado Que este tiene 5.000 y pico No me voy a meter en rollos Que este tío es muy rápido Y no soy más rápido Que Que hace Que hace 3 semanas Entonces bueno El resumen de todo esto Es que no creo que el hardware Me haya Me haya ayudado Creo que Que después de De mucho tiempo Tenía una racha muy positiva De resultados Y que he puesto mucho En el foco En no cometer errores No forzados En no En no cagarla en tonterías En no tirar 100-200 de derritin En una hora Y que se me vayan Por el Vamos Por el cuarto de baño Hablando claro Así que bueno Pues eso Quería compartir con vosotros Que me ha hecho mucha ilusión Llegar a 5.500 de derritin Después de tantos años Y de más de 2.000 carreras Y que bueno Intentaremos mantenernos En la medida de lo posible Aunque Corriendo tantas carreras diarias Pues como comprenderéis Es complicado Porque saltas mucho Entre categorías Y no tienes tan preparada una Y Y bueno También aprovecho para comentaros Que Que quiero un poco Recuperar el canal De YouTube Sin dejar de lado Twitch Que es a lo que A lo que le dedico El 90% de mi tiempo Pero bueno Si os quiero traer Alguna carrera Que salga muy chula Y contenido más allá De reviews Pues bueno Como el que estoy haciendo hoy O otro tipo de De vídeos Espero que os guste Y Y nada Pues Oye Joder Era porque me Me apetecía Me hacía ilusión compartir Que lleva 5.500 de derritin Espero que Que no os haya sido Muy pesada la chapa Muchísimas gracias Un beso Y hasta la próxima Adiós Adiós